En el recuento especial Bien, pero esta noche sobre todo el recuerdo Lo vamos a hacer y lo vamos a sacar en esta hermosa pista Para los que ya terminaron el momento del postre, la sobremesa Y quieran venir a acompañar a esta hermosa pareja a la pista Toda la pareja romántica, los muchachos más apapachadores Sin hacerle competencia a Rubén porque nadie le va a ganar Yeah, los invitamos hacia la pista ¡Suscríbete al canal!